Bienvenidos al Noticiero del Tiempo del Fin. Conoce el futuro de antemano. Apocalipsis reconsiderado. Parte 1. Un nuevo enfoque de estudio. Presentado por End Times Official, el Ministerio de Enseñanza del Tiempo del Fin. Narrado por Ken Todas las referencias bíblicas son de R.U.R. Reina Valera Revisada. ¿Se anima a los espectadores a hacer una pausa en el video y consultar las escrituras de la R.U.R. cuando sea necesario? Señor, abre nuestros corazones y mentes para ser enseñados por el Espíritu Santo. Ayúdanos a usar bien la palabra de verdad y ayúdanos a no añadir ni quitar nada a las palabras de la profecía bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis reconsiderado. Un nuevo enfoque de estudio. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo. Proverbios 25.2 R.U.R. A Dios le encanta presentarnos misterios y le complace ver cómo los resolvemos. Daniel Clark Quizás sea hora de reconsiderar cómo estudiamos el libro del Apocalipsis. Esto es vital para la comprensión de la profecía del tiempo del fin. Piensa en cómo se hace una película. Normalmente, las escenas de una película no se filman en orden. A menudo, una escena que aparece tarde en una película puede haberse filmado al principio de la producción, y viceversa. También es la práctica de un director de filmar una escena desde diferentes ángulos. Utilizando varias cámaras al mismo tiempo. Esto permite capturar diferentes aspectos de la misma escena. Y más tarde, revelada en la producción final. A veces, la historia se cuenta en orden inverso para añadir misterio e intriga. Como estamos a punto de descubrir, todas estas técnicas se han utilizado a lo largo del libro del Apocalipsis. Al final del rodaje, la película está enlatada, lista para el montaje. El trabajo del editor consiste en examinar cuidadosamente el material. Identificar ciertos aspectos. Y, a continuación, cortar y empalmar la película para darle sentido. Del mismo modo, el libro del Apocalipsis es un registro de muchas visiones individuales, como escenas en una bobina de película, listas para el montaje. Cada escena debe ser examinada, identificada, reorganizada y... Luego empalmadas en la secuencia correcta de eventos. Y hacer una película con sentido. Un examen minucioso del Apocalipsis Prueba que las cosas sobre las que Juan Vio, escuchó y escribió No se suceden en un orden secuencial. A continuación, se presentan tres ejemplos. Recuerden que pueden pausar el video y consultar las escrituras siempre que sea necesario. Apocalipsis 14, 1 al 5, describe acontecimientos que ocurren en la tierra y en el cielo. Durante el reinado milenial de Cristo. Mientras que, en el siguiente pasaje Apocalipsis 14, 6 al 11, describe los acontecimientos que tienen lugar Durante la gran tribulación. Por lo tanto, Apocalipsis 14, 1 al 5 Y Apocalipsis 14, 6 al 11 Suceden en orden inverso. Como los acontecimientos que se invierten en una película para añadir misterio e intriga. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Apocalipsis 7, 9 al 17 Es una visión de los santos en el cielo después de la gran tribulación. Y Apocalipsis 15, 2 al 4 Es también visión de los santos en el cielo después de la gran tribulación. Estas son dos visiones de los mismos santos en el cielo después de la gran tribulación. Cada pasaje es una visión del mismo evento que ocurre después de la gran tribulación. Apocalipsis 7, 9 al 17 Es en realidad una visión previa de lo que sucederá más tarde en Apocalipsis 15, 2 al 4 Ambas visiones se contemplan desde un punto de vista distinto para ofrecer información diferente. Como dos escenas de una película pueden dar una perspectiva diferente del mismo acontecimiento. Y aquí tenemos un tercer ejemplo. En Apocalipsis 18, 1 al 3 Vemos a un ángel que dice Ha caído, ha caído, la gran Babilonia En Apocalipsis 14, 8 Vemos a otro ángel diciendo Babilonia ha caído, ha caído Este es el mismo ángel Diciendo las mismas palabras Tras la caída de Babilonia ¿Pero cuándo sucede esto? ¿Cuándo cae Babilonia? En Apocalipsis 14, 9 al 11 Un tercer ángel sigue con una advertencia En contra de recibir la marca 666 Para ser efectiva Esta advertencia debe ser dada temprano Durante la gran tribulación En el momento en que el anticristo hace que todos reciban su marca 666 Por eso, como los acontecimientos de Apocalipsis 14, 8 Y Apocalipsis 18, 1 al 3 Suceden antes de Apocalipsis 14, 9 al 11 Babilonia debe caer durante la parte temprana de la gran tribulación Esta comprensión es vital para sobrevivir a los horrores durante el tiempo del fin Y, por lo tanto, es importante examinar cuidadosamente los metrajes del Apocalipsis Y luego, organizar los versos y pasajes en su orden correcto Para que todo tenga sentido Gracias por mirar Y por favor, comparte los conocimientos Y Dios te bendiga Si aún no conoces a Jesús ¿Por qué no? Todo puede comenzar con una oración sencilla y sincera Jesús, creo que moriste Y resucitaste de entre los muertos Por favor, perdóname por mis pecados Y ven a vivir en mi corazón Y lléname con el Espíritu Santo Y cambia mi vida para mejor Y prepárame para todo lo que está por venir En el nombre de Jesús Amén ¡Gracias por ver el Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Espíritu Santo! ¡Gracias por ver el Espíritu Santo!